Nubes oscuras Eso sí, eso sí, así, así, así mi amor Oscuras nubes cubrían el alma Desde mi corazón mal herido Hasta que te conocí, Guahuitay Bailando con los alay, Bolivia Oscuras nubes cubrían el alma Desde mi corazón mal herido Hasta que te conocí, Guahuitay Bailando con los alay, Bolivia Zapateadito, amorcito Juntos bailaremos hasta morir Prueba de tu amor, dulce sonreír Siento que mía serás para siempre Zapateadito, amorcito Juntos bailaremos hasta morir Prueba de tu amor, dulce sonreír Siento que mía serás para siempre Consentimiento, sal, 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 bolivia Y araui de corazón Sal, 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 bolivia Oscuras nubes cubrían el alma Desde mi corazón mal herido Hasta que te conocí, Guahuitay Bailando con los alay, Bolivia Bailando con los alay, Bolivia Bailando con los alay, Bolivia Juntos bailando con los alay, Bolivia Juntos bailaremos hasta morir Prueba de tu amor, dulce sonreír Siento que mía serás para siempre Zapatateadito, amorcito Juntos bailaremos hasta morir Prueba de tu amor, dulce sonreír Siento que mía serás para siempre Mira como baila, mira como goza, mira como baila, salve con ella, así, así, así mi amor Sábado dijo, amorcito, juntos bailaremos hasta morir Lleva de tu amor, nunca sonreír, siento que mía serás para siempre Gracias por ver el video